En el 2018, casi el 90% de los hechos delictivos se han convertido en una cifra negra debido a que los ciudadanos se abstuvieron de denunciar o aquellos que lo hicieron no obtuvieron resultados positivos por parte de la autoridad, afirmaron los presidentes de los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública Estatal y Municipales en Baja California. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, destacó que en la encuesta realizada sobre incidencia delictiva junto con la empresa se explora, se refleja que casi la mitad de los delitos que ocurren en la entidad sí son denunciados. La cifra negra es el porcentaje de delitos que se cometen que no se denuncian o que no pasa nada, básicamente. Entonces, cuando yo te enseño una incidencia delictiva y te digo hubo mil robos a casa habitación, los publica la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estadísticamente hablando, si yo tengo una cifra negra del 90%, ese robo a casa habitación representa solamente el 10% de lo que realmente pasó. Una de las sorpresas que tuvimos aquí en esta encuesta, yo honestamente yo veía la cifra negra y decía el 92% de los delitos no se denuncian, el 48% de los delitos se denuncian, pero hay un factor adicional donde el Ministerio Público no hace nada. Entonces esa parte también se viene a sumar a la cifra negra, pero la mitad de los delitos están siendo denunciados en Tijuana. La investigación también revela que durante el 2018 cerca del 43.3% de los bajacalifornianos fueron víctimas de algún delito y solo 39.3% presentó denuncia formal, mientras que el 60.7% optó por no acudir a las autoridades correspondientes, pues lo consideran una pérdida de tiempo, lo cual se ha presentado ante las autoridades para que tomen medidas. Tuvimos una Junta de Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública donde estuvieron los secretarios directores de seguridad pública de cada municipio, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Les enseñamos estas estadísticas, esta cifra, este estudio. Los acuerdos que tomamos, básicamente el primero fue lo que les acabo de mencionar. Necesitamos tropicalizar el tipo de preguntas para que nos reflejen más adecuadamente la realidad. Segundo, se tomó un acuerdo de transmitirle a la ciudadanía la cultura del IPH, que ellos le exijan el informe policial homologado a las policías cuando se cometa un delito, en el ánimo de que las denuncias sean presentadas, se les dé el seguimiento correspondiente. Y tres, poder validar si verdaderamente los resultados que estamos viendo cada mes en materia de incidencia delictiva son reales o es simple y sencillamente que la ciudadanía no está denunciando. Al respecto, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar, destacó que hoy se requiere mayor personal en los ministerios públicos de Baja California para que puedan responder a la demanda ciudadana que busca atención a sus denuncias. En cuanto a investigaciones, hay que entender a quien se dedica a las investigaciones es la procuraduría y precisamente se exponía por parte de su procuraduría que lo que no tiene ahorita suficientes son ministerios públicos. ¿Por qué? Porque los que tienen ahorita están atendiendo todo lo que es las salas de audiencia. Entonces no tiene personal para que esté llevando a cabo la investigación de todos los crímenes y por eso es que están atrasados y por eso es lo que estamos buscando nosotros que se adicionen más elementos que puedan llevar a cabo estas investigaciones que tanto necesitamos, sobre todo por el tema de homicidios que pues es un porcentaje bajísimo el que se está llevando a cabo en investigación. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN, Yurirradio Informa.